Ya les hemos comentado, ya conocen a nuestros amigos del Arca de Noé, que en esta tienda hay de todo, clínica, una peluquería, pero es que también, y es algo que nos interesa mucho a los que tenemos animales, ¿verdad?, aquello de la pela, porque la comida es cara. ¿Tenéis una promoción especial para nuestros amigos los que nos están viendo ahora? Pues tenemos una promoción de Purina Proplan, porque Purina ha vuelto a fabricar Proplan, que hace como unos 10 años desapareció la marca, ha vuelto otra vez y ha vuelto con muchísima fuerza. Y es una gama alta de premium, la más alta que hay casi en el mercado, y está a un 25% de descuento todo este mes, tanto en piensos para perro adulto, cachorro, gato y kitten. O sea que esta, digamos que es la comida, ¿cómo diría yo?, el caviar para los perros, ¿no? Sí, prácticamente, sí, es una gama la más alta que hay en el mercado, y además como ha vuelto que era una marca ya que existía en el mercado, Purina pues la ha lanzado con un 25% de descuento, que es muchísimo descuento para lo que es un pienso de gama, muchísimo, porque se queda a muy buen precio. Nuestros amigos del Arca de Noé apuestan siempre por la calidad en todo lo que hacen, pero de forma muy especial en la comida de nuestros animales, de nuestras mascotas, y Cristina nos quería hacer una demostración, ¿verdad? Vamos a hacer una demostración de lo que se diferencia a un pienso de gama alta, a un pienso de gama media-baja, que bueno, nosotros no tenemos gama baja, eso se puede encontrar en el supermercado, pero vamos a hacer una demostración para ver la diferencia de por qué un pienso puede costar 15 euros o un pienso puede costar 4. Bueno, vamos para allá, vamos con Cristina, que esto es muy importante porque hay gente que dice, Bueno, pues la compro en cualquier sitio, el perro está contento, se lo come, pero el perro se lo come. Estoy abriendo un saco de Hills, que es una de las gamas altas que tenemos, entonces sacamos una piedra, o sea, lo que es una bolita del pienso, Entonces, lo que se diferencia es que yo al introducir, vamos a suponer que esto es el colmillo del perro, entonces al introducirlo, la piedra en uno de gama baja, media, se rompería en el momento que clava el colmillo el perro, Pero aquí no, aquí no se rompe, aquí hasta que el colmillo no se introduce completamente, entero, hasta que no llega hasta el fondo de la piedra, no se rompe, con lo cual lo que hace es que le está haciendo una limpieza dental prácticamente cada vez que come el perro, en cada bola se hace una limpieza dental del colmillo, del colmillo y de los otros dentes molares y premolares. O sea, que aparte de estar alimentando bien a nuestra mascota, a nuestro perro en este caso, también le estamos proporcionando una salud bucal extra. Totalmente, y eso es parte de lo que se diferencia un pienso de lo que es una gama media y una gama baja. Es muy importante, porque a veces parece que es lo mismo, pero no, o sea, no es lo mismo, aparte de los componentes que lleva una proteína, que no llevan otros piensos, pero sobre todo lo principal ahora mismo, que los problemas mayores que hay ahora de los perros, que son la dentadura y sobre todo la obesidad, que esto lleva, pues es prácticamente nada, que no importa. Sobre todo para los piensos, luego está también preparado para las articulaciones y, bueno, y sobre todo para el círculo, que les hace muchísimo brillo y les crea una capa protectora. Y además que quien esté viendo hoy el programa, pues si se pasa por el Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz, pues le regalamos un saco de pienso de kilo y medio para gato y de dos kilos para perro. Bueno, pues ¿qué más quieren? Un perro cuidado, bien alimentado, con una boca que da gusto verla y además para el bolsillo, que eso hay que mirarlo mucho últimamente. Así que aquí, en el Arca de Noé, ya saben, en la Plaza Santa Cruz, nuestros amigos del Arca de Noé cuidan fenomenalmente de nuestros perros, de nuestros gatos y de nosotros también. Ahora dejamos un poquito los perritos y les digo, los gatos, 983 40 93 98, llamen si quieren llevarse este gatito que tengo aquí, a ver si lo pueden ver ustedes, que se comporta muy bien, mejor que los del otro día, si ustedes se acuerdan. Este vamos. ¡Ay, qué cucada! Y ahora hablamos de conejos, el conejo que tienes ahora mismo en las manos, Dolores. Haznos una pequeña introducción porque ahora mismo tenemos una llamada que nos va a preguntar algo sobre conejos, pero ahora comentanos. Vale, de acuerdo. Pues este conejo es pequeñito, todavía no tiene daño, se llama pibe. ¿Pibe? ¿Qué pasa, pibe? Y de momento le estamos desparasitando solo. En un principio, un conejo necesita un sitio para vivir, que en este caso es esta jaula que tiene. La jaula que tenemos aquí delante. Muy importante que tenga la viruta prensada para absorber el... bueno, prensada o sin prensada. Yo recomiendo más la prensada porque es más higiénica, absorbe más el olor y la humedad. Luego el heno. Y veis, bueno, ahora lo tiene un poco destrozado, tiene un comedero y un poco de agua. Los conejos, en contra de lo que se pueda pensar, les gusta tener una jaula y les gusta tener un lugar apartado de la casa, donde ellos se puedan esconder cuando les dé la gana. Bueno, o sea, que un conejo, siempre que tenga unas dimensiones similares a esta, un conejo que está en una jaula está feliz. Eso sí, tiene que tener sus ratos de expansión y de sacarle por la casa y hay gente que se le lleva al jardín y de todo. Sí. Pero bueno, siempre hay que tener una jaula, un sitio adecuado para él, que sea su casita, su madriguera. Vamos con la llamada y ya podemos quitar lo del teléfono porque ya no tenemos tiempo para muchas llamadas, entonces vamos a atender la siguiente. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa, adelante con su pregunta. Bueno, lo primero que quiero decir, Eduardo, es que esta sección resulta muy interesante. Bueno. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Y yo quiero preguntar, me acaban de regalar un conejo y digo, bueno, pues voy a preguntar porque realmente no sé qué hacer con él. Y aprovecho la ocasión para ver si le tengo que vacunar y todo lo demás. Esta es mi pregunta. Vale, de acuerdo. Generalmente los conejos cuando os lo regalan o lo compráis en la tienda suelen estar destetados, que se destetan sobre el mes. Vienen entre un mes y dos meses cuando os lo regalan. Es muy pequeñín, de momento no se le puede vacunar, lo que sí que tienes que empezar es a desparasitarle ya, porque ha podido contraer algún parásito. Y bueno, siempre por higiene, los parásitos no los podemos coger nosotros, o sea que la desparasitación es súper importante. A los seis meses ya le tocan las vacunas. Son, ahora hay dos, antes teníamos tres vacunas que le podíamos dar a los conejos, una nos la han quitado, pero bueno, es la menos importante, como sinceramos. Es la enfermedad vírgica hemorrágica y la amixomatosis. Son dos vacunas, se ponen aquí subcutánea, es un pellizquín que no les duele nada y nada más. Creo que de comida ya lo he dejado más o menos claro. Y si tienes cualquier duda, pues pasate por la Plaza Santa Cruz y yo te comento un poco las pautas de desparasitación en conejos, el producto que tienes que utilizar. Están viendo en pantalla los teléfonos, por si acaso solo quieren apuntar y pueden llamar perfectamente a Dolores para que les atienda más ampliamente, porque evidentemente esta sección dura lo que dura y tampoco puedes contestar a todas las llamadas que recibimos. No puedo, no. Bueno, Dolores, y también un correo electrónico, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, es info.arroba.alarcadenoe-medio.vet.com Muy bien. Bueno, Dolores, por esta semana no tenemos más tiempo. Ya saben, este gatito, si lo quieren, se pasan por el Arca de Noé. Bueno, el Arca de Noé, por la Plaza Casa Santa Cruz, número uno, que me está arañando, y se lo llevan. Así de sencillo, para que les arañan también a ustedes. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el Arca de Noé. Ahora, a la volver de publi, el callejón.